Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de finalizar el último partido que jugó el PSG en la Champions League salió el jeque en la rueda de prensa y dijo que las renovaciones de Neymar y Mbappé van en buen camino y que él confía en que los dos dentro de poco van a renovar de nuevo con el club parisino pero esto al parecer da más vueltas que una noria Hoy mismo acaba de confirmar Neymar que no hay nada de nada que no hay ningún acuerdo con el PSG ni ninguna renovación a día de hoy Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy cercana al PSG acaba de informar que Neymar ha roto prácticamente las negociaciones de su renovación de contrato con el PSG y que ya tiene decidido firmar por el Barcelona exactamente con uno de los dos máximos favoritos para ganar en las elecciones presidenciales del Barça De hecho la misma fuente afirma que las palabras de Neymar diciendo que le gustaría jugar con Messi la próxima temporada y que lo va a hacer se refería al FC Barcelona Me parece una noticia fantástica porque pienso que Neymar es uno de los tres mejores jugadores del mundo y los mejores tienen que jugar en el mejor club del mundo, el Barcelona Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo